Las reservas viales deberían tener como un protocolo de la corporación para que puedan hacer los aprovechamientos, la cual lo considere la autoridad territorial y la alcaldía. La reserva vial y el árbol genera problemas porque tiene que tener un permiso de la corporación. Ahora, ¿qué es lo que no se hace? Ahora, doctor Rubio, en un boquete para que gente que no está dentro de la reserva vial y el árbol no genera eso, empiezan a talarlos, los árboles generan en estos lugares donde tienen que, de alguna manera, estabilizar las zonas. Si bien aprovechan el árbol, es bueno tener cuál es el plan de la corporación y de los territorios para estabilizar esas zonas. ¿Qué política tienen si es carretera arriba o carretera abajo? Porque ahorita toca es quitar los árboles que generan riesgo, como nos están basando en otros instrumentos, como el tema del carbón vegetal ya con el DMI, ¿no es cierto? Ahorita todo el mundo se pone a talar el bosque seco y dice, no es que tenemos un DMI que nos permite hacer carbón vegetal y si no tenemos un instrumento que controle eso. De 600 árboles que generan riesgo pueden pasar a un millón en menos de nadie. ¿Cómo se manejan las cosas en todo Colombia? O sea, la oportunidad la aprovecha el que la necesita. Y dice, uy, ayúdenme que esto genera un riesgo y denme el concepto y nos metemos en otro problema más grande en el futuro y sin ser la culpa ni la mala intención de ninguno de los de los que estamos acá. El tema de darle un norte al uso del ordenamiento territorial es el tema de la licencia. Porque si no, nos vamos a encontrar porque una persona que se entró al bosque o a un área de reserva, a un área de riesgo, construyó su casa y ahora ve que los árboles están al lado de generar riesgo y necesita la licencia de la tumba de los árboles y va uno a ver. Y señor, el que generó riesgo justo porque se entró en polígono que no tenía que hacer casa. Por eso la hoja de ruta para lo que solicita de las áreas que son propias de la vía, deben tener un protocolo ustedes para que la corporación amigua sus permisos. Hablar también con las concesiones viales porque si uno ve que las concesiones van sombrando arbolitos al lado de la vía y después tumbarlos y dicen que le genera riesgo. O sea, como ponerle un protocolo, un norte a todo este tema. Y referir a los planes de ordenamiento territorial, los usos del suelo. Es lo que hemos venido denunciando siempre que hoy día construyen las personas sin licencia, no por ignorantes, porque vemos personas muy letradas y en cargos importantes. Entonces dice la CAR, no, la CAR no tiene competencia, la CAR no puede hacer nada, la CAR solo tiene que ver que pase eso y no puede decir nada. Entonces es como darle un norte y darle el debate respecto si sí puede o no puede.